Sistemas aislados, conductor forrado contra HBI, ¿por qué el uso del cable HBI? De esto hablamos con el ejemplo de una casa habitación donde la única opción para bajar era por un ducto donde iban los sistemas de intruso y circuitos cerrados de televisión. Pues bueno, vamos a ver hoy toda la información que les pueda apoyar para la selección de un cable HBI. ¿Qué cosa es HBI, Pablo? Algo más que un conductor. También es conocido como electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica. Según EN 62-305-3 o BDE, ¿no? La alemana 0-185-305-3. O sea, esa definición a mí me gusta muchísimo porque lo plantea como un elemento de dispersión aislado resistente a la elevación de tensión para asegurar distancia de seguridad. Para su utilización hasta una distancia de seguridad, que es distancia de seguridad menor o igual a 90 centímetros en aire y menor o igual a 180 centímetros en material de construcción sólido. O sea, si usted tiene que su bajante está separado de los otros conductores donde usted quiere hacer un aislamiento con un tabique de construcción, entonces pudiera obtener distancias de separación de hasta 180 centímetros. Entonces, estos cables están probados, estos conductores, con corriente de rayo hasta 200 kilómetros, ¿bien? Con una onda 10-350. La onda 10-350 es la onda de corriente de rayo. Ahora, K-LHVI Power Long cumple con los requisitos según la EN 62561 y debe respetarse la temperatura de tratamiento desde menos 5 hasta 40 grados centígrados y el margen de temperatura permanente con tendido fijo desde menos 30 hasta más 70 grados centígrados. Ahora, formación de las descargas superficiales en un conductor de bajada con recubrimiento convencional contra tecnología HVI. ¿Qué tiene la tecnología HVI que no tiene un conductor convencional? Pues lo vamos a ver ahora respondiendo esta pregunta. ¿Qué difiere el uso de un cable convencional a un cable HVI? Pues bien, a la izquierda acaba de aparecer cuáles las características si tuviese un conductor aislado, pero ¿qué características tienen las cadenas del aislador que recubre el núcleo del cable? Si yo tengo un cable convencional, el diseño garantiza que al conducirse una corriente del rayo va a existir una corriente superficial por el aislador donde se van a producir capacidades. Estos capacitores son los que debido a una sobretensión que se produzca del orden de los kilovolts, siendo en los cables de baja tensión, por ejemplo, estas capacidades permisibles hasta 600 volt, que si se produce una sobretensión, por ejemplo, de 30 kilovolts, uno en alguna sección de estos recorridos de capacidades que se forman entre la conducción por el hilo y la conducción superficial, se rompa la rigidez dieléctrica y se poncha o se truena, como dicen acá, el aislamiento del cable. Y ya, entonces, ¿qué función hizo? ¿Dónde está la protección aislada? Eso no es protección aislada. Ah, ¿qué pasa? Si usted maneja un conductor HBI, ¿qué está haciendo este conductor HBI por su diseño? Estas capacidades de descargas parciales encuentran, por la constitución de la cadena del aislador, resistencias superficiales que hacen que esta circulación de corriente superficial que provoca como si fueran estas dos placas y que sean muy fáciles de romper y ya ir a poner en corte el aislamiento, aquí se encuentra con una resistencia intercalada. Es la forma de modelar la diferencia entre un conductor HBI con un cable. O sea, aquí van a existir resistencias que van a elevar el comportamiento de rigidez dieléctrica de este forro. Ante sobretensiones del orden de los kilovolts, cosa que este cable no la tiene. Y ese es el por qué un cable HBI se comporta de manera diferente a un conductor convencional. ¿Por qué? Porque su diseño aporta, en primer lugar, una resistencia a las descargas parciales entre el núcleo del conductor y el aislador, o sea, el material aislante. Entonces, esto hace que cuando tenemos una instalación, va a existir, dependiendo del modelo, o estas resistencias adicionales. Y la distribución del voltaje o tensión se va a controlar de forma ómica, previene que no se provoquen descargas parciales que dañan el aislamiento y confinan la inducción capacitiva que se puede provocar entre este conductor que está manejando corriente de rayos y otros elementos que pueden ser la bajante de una torre de comunicación. Entonces, es por eso la temática. Ahora viene la pregunta. Bueno, ¿y cuándo utilizar un conductor HBI? ¿Puedo utilizarlo siempre? Estos son los tres elementos de tipos de cable que son el HBI-Li, el HBI y el HBI-Power. Vamos a ver un poquitico de fichas técnicas. Bien, la importancia del cable HBI viene dado en el blindaje de la instalación en lugares donde se requiera. Entonces, primero, evitar chispas que provoquen incendios. Obvio, si yo estoy en un lugar donde una chispa pueda provocar un incendio, como es el almacén de materiales de guerra que nos ha tocado proteger en la Sedena, esto es una opción de gran seguridad. Ahora ustedes dirán, pero no me acaba de decir que es caro. Está bien, pero si usted va a comprar 12 metros, 12 metros, bien, 12 metros, fíjense, por 500 pesos, ¿cuánto es con respecto a proteger una explosión y vida sumada? Entonces, creo que no está caro. Ahora, aumentar la distancia virtual de separación entre el conductor de bajada y los sistemas. Fíjense la palabra, aumentar la distancia virtual. O sea, al usar este conductor, el producto HBI es apropiado para su utilización en zonas con peligro de explosión de las zonas EX1, que son donde se está trabajando o hay gases, vapores, mezclas, y de la zona EX2, polvos y demás. Las condiciones de instalación particulares aseguran que se evite una chispa eléctrica en las piezas metálicas cercanas, o sea, que se produzca un salto. ¿Y por qué se produce el salto? Por diferencia de potencial. Entonces, tenemos que ver cómo seleccionar. Y entonces, si se fijan, en el primer modelo se logra con el HBI hasta distancias de 45 centímetros. O sea, que si yo tengo producto de que es una zona de baja incidencia de rayos, o media, vamos a decir, incidencia de rayos, que voy a tener, además, un espacio de que si yo coloco el modelo HBI-Live, puedo tener que un conductor de bajada que esté a 45 centímetros de donde usted no quiere que se produzcan saltos o inducciones, lo puede colocar y estar pegado o cercano a ese elemento. O sea, aquí, cada modelo le está dando hasta cuánto usted está confinando los efectos que no se desean o indeseables si cayera un rayo. Entonces, el modelo HBI hasta 75 y el modelo HBI Power hasta 90. Vuelvo a insistir, lo que está queriendo decir, que si yo tuviese aquí un elemento al cual no quiero que se produzca un salto o inducciones, puedo con el HBI-Live ponerlo al lado si cuando yo calculase la distancia de seguridad me diera 45 centímetros o menos. Ese sería el modelo que utilizaría. Si es que requiero, cuando calcule distancia de seguridad y me da 75, sería el HBI. Y si me da más de 75, sería este otro. Vamos a verlo ahora en las características del fabricante. El fabricante dice que este, el HBI-Live, se utiliza para distancias de seguridad menores a 45, tiene un diámetro de 20 milímetros externo y tiene 19 milímetros cuadrados de conductor, pero de sección completa, ¿no? Como si fuera un perfil. En el caso del long, ya son multiconductor y tiene también la misma sección y tiene hasta 75 centímetros de distancia de seguridad. Y en el power, tiene 27 milímetros con una sección transversal de los elementos conductores, o sea, del núcleo de 25 milímetros cuadrados y logra una distancia de seguridad de hasta 90 centímetros. Entonces, de aquí está la tabla de cada uno de estos cables. O sea, en el light, long, no, en aire, o sea, en un mismo ducto donde solamente haya un espacio de 50 centímetros, por ejemplo, para bajar mi conductor de pararrayos y los cables donde se puedan producir inducciones, entonces, este es el modelo que yo utilizaría. Porque, ¿para qué voy a poner este? Si realmente con este, ya la distancia virtual que introduce, salva mi requerimiento. Y si hubiese un tabique intermedio, puedo llevar hasta 90. Entonces, estas son las tablas de los tres modelos de conductor HBI, que es una marca alemana, ¿bien? Del fabricante DEN. Ahora, de aquí, fíjense, como en muchas ocasiones, como vieron en el video, hay una punta, ¿bien? Esta es la estructura que usted quiere proteger. Por este interior, usted tiene, fíjense, conductores de cable que usted desea que no haya inducción y la distancia que establece el muro cuando usted calcula distancia de seguridad les da que no cumple. Entonces, usted pondría el conductor HBI hasta un punto donde ahí hace la transición. Ahora, si este recorrido es mayor, dependiendo del modelo, se lo hay hasta 18 metros de longitud. En el caso que tenga cubiertas con lámina, como esta verde que está acá, fíjense, que se ponen unos kits de equipotencialidad, que son válidos tal cual. Vamos a ver el siguiente video, que interesante. Es una protección con cable HBI y además está el pararrayos, ¿no? El pararrayos con el cable normal, o sea, con el perfil redondo aluminio. Pero la antena sí se protegió con HBI para eliminar las inducciones que se pudiera producir. Vamos a ver cómo del pararrayos, miren ahí la fijación al mismo poste de la antena, se va, sale con el cable, se hace una equipotencialidad aquí al mástil y como este cable tiene esa protección, bien, la distancia no se requiere apartar el bajante del mástil. Y así baja pegado a la antena sin problema de ningún tipo. Van a ver cómo se hace la fijación a esa estructura de techo, ¿cómo se llama esto? De Texas, ¿no? Esa es una fijación y cómo los kits de aterrizajes del mástil tal cual. Y cómo se produce la bajante con ese cable HBI hasta que usted llega a este punto donde ya venció los equipos sensibles y se conecta a la puesta a la puesta a tierra de salabajante que está a esa canal de metálica colectora de agua del tal cual. Y entonces eso les da idea de cómo es la aplicación o uso de estos conductores no es de forma desmedida. Y en eso, de veras, sí es algo que aprendí, no por haber trabajado tan solo en DEN, sino por la formación que tuve con técnicos de origen europeo, donde se vela mucho, por ejemplo, esa bajante está cercana a una ventana. Entonces, si usted desea, puede continuar con HBI hasta el cambio o transición a un perfil redondo que va al sistema de puesta a tierra. Ya como conclusión de resumen de la aplicación del HBI, podrán ver en este esquema cómo se presentan los tres tipos de HBI de conductor tal cual en función de la distancia de seguridad que se quiera lograr, como decíamos durante la plática, de forma virtual. Es decir, un HBI light podrá alcanzar un equivalente, como si estuviéramos en aire, a 45 centímetros de separación o con un material sólido intermedio a 90. En el caso del HBI long, tendríamos la posibilidad de obtener una distancia de seguridad de 75 centímetros en aire y 150 centímetros con material sólido. Y por último, el power, que nos estaría dando una distancia de seguridad en aire de hasta 90 centímetros y con un material sólido en 180. Esto nos va a llevar a poder seleccionar este tipo de producto en aplicaciones como sistema fotovoltaico, cuando se quieran proteger shelters, cuando se quieran proteger equipos de clima, de lugares donde la prioridad del clima sea un factor importante en el esquema de producción, en la parte de telecomunicaciones y por último, en una aplicación que hemos tratado durante todo el curso que es el almacenamiento de combustibles o lugares donde se puedan producir explosión, fuego, etc. No sin dejar a un lado hoy uno de los temas primordiales para mantener un resultado laboral que son las comunicaciones. En esta diapositiva estamos viendo el uso del conductor HBI hasta un nivel de torre de comunicación en la cual aguas abajo ya se conecta a lo que sería la estructura de la edificación directamente al sistema de puesta a tierra, pero en todo el tramo que implica desde la punta captadora hasta la parte inferior de donde están ubicados los transmisores y receptores en ese triángulo, hasta ahí estamos utilizando HBI, confinando toda interferencia, manteniendo lo que es distancia de seguridad, etc. Entonces, este es sin dudas una temática que siempre nos cuestionamos. ¿Qué diferencia entre sistemas aislados y no aislados? Bien, hoy esperamos haya quedado claro, pero dentro de los sistemas aislados, ¿qué productos garantizan que realmente sea un sistema aislado? Que hemos visto que es este tipo de cable y los separadores con fibra de vidrio para garantizar la distancia que nos dé por el cálculo de distancia de seguridad. Muchas gracias y esperamos que sea de su agrado. Gracias. 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 Gracias.